Con el ánimo de disminuir la violencia intrafamiliar y el consumo de sustancias alucinógenas en el municipio, la Administración Municipal está realizando charlas en los distintos barrios de Santander de Quilichao. Estas las llevan a cabo con madres cabeza de familia para que ellas impartan el mensaje a sus menores de edad. La Administración Municipal en compañía de la Comisaría de Familia unieron esfuerzos para evitar el maltrato intrafamiliar y capacitar en esta temática a las madres cabeza de familia de distintos barrios de Santander de Quilichao. Lásimosamente en el municipio, el número de mujeres que son víctimas de maltrato está en aumento. Durante esta capacitación también se tocó el tema del consumo de sustancias psicoactivas. También manejamos dentro de esta problemática pues como efectos adversos que se vienen presentando desde el grupo familiar, como es la violencia intrafamiliar que es un desencadenante en la prevención del consumo de sustancias psicoactivas. Se trabajó un poco de los efectos, de las causas, de la variedad de sustancias que aparecen en nuestro municipio a nivel mundial. Las capacitaciones siempre me han parecido excelentes, más cuando hablan de la drogadición de los jóvenes, más cuando nos enseñan a nosotros los papás que debemos de cuidarlos, que debemos de ser más pendientes de ellos. A veces uno por el trabajo no está pendiente de los muchachos y estas capacitaciones le hacen recapacitar a uno. Estas charlas lo que buscan es tener la mayor cobertura en todo el municipio. Por tal motivo, la Comisaría de Familia recorre tanto barrios como veredas para lograr el principal objetivo, el cual es evitar el maltrato intrafamiliar y el consumo de alucinógenos. Se vienen realizando continuamente desde Comisaría de Familia, desde el equipo interdisciplinario, en las comunidades tanto urbanas como rurales, haciendo acompañamiento con el grupo Familias en Nación, en las instituciones educativas, con los niños, niñas y adolescentes de nuestro municipio y también con los padres de familia y docentes. Ojalá eso lo llevaran hasta el colegio para que uno le dieran charlas, así para que los niños tengan más, nosotros los jóvenes, más que todos, que ya tenemos una etapa de rebeldía, entonces me parece muy buena esta charla. Los padres de familia que asistieron a las capacitaciones saben que con charlas como esta se crea conciencia sobre la problemática del consumo y el maltrato intrafamiliar y es solo de esa forma, creando conciencia, que se puede disminuir estos índices. Estoy segura que si somos más los buenos, dice un dicho. Estoy segura de que si habemos más papás pendientes de nuestros hijos, hay menos hijos consumiendo, seguro que sí, seguro que esta capacitación da para que nosotros los papás aprendamos a manejar esa problemática. Gracias a Dios a mí no me ha tocado, pero sí tengo personal muy cercano que sí les ha tocado, bendito Dios a mí no me ha tocado, pero sí sé que la charla sirve muchísimo, muchísimo para nosotros los papás, para los jóvenes, para los chicos, para las niñas que se embarazan a temprana edad. Gracias.